Martes de la octava de Pascua del Evangelio de Juan 20 11 18. En aquel tiempo estaba María afuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella le contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? Ella tomándolo por el hortelano le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboni, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. María Magdalena llora porque cree que el cuerpo de su Señor se lo han llevado. Por dos veces le dicen, ¿por qué lloras? Primero dos ángeles, luego el mismo Jesús. Podemos imaginar fácilmente la escena llena de tristeza y con algo de desesperación por parte de María. Alguien escribió dos mil años después, si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y era tanta la tristeza que no reconoció a Jesús. Jesús puesto ante ella le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero María no es capaz de ver a Jesús porque sigue mirando al sepulcro vacío. Habría reconocido al Jesús yacente, pero no puede ver aún al Jesús resucitado. Está demasiado obsesionada con la muerte. Ahora Jesús la llama por su nombre, María. Al oír la voz de Jesús y reconocerlo, María se vuelve del todo, no mira más al sepulcro. Es el pasado. Su mirada está en el Maestro y se postra y adora. Recibe la misión de comunicarlo a los hermanos y es enviada. Ayer el evangelista Mateo nos hablaba de unas mujeres. Hoy el Evangelio de Juan nos presenta a María Magdalena. La experiencia del encuentro con el resucitado cambió todo pensamiento, razonamiento o teorías. Y las reacciones son similares. Primero, una especie de obcecación por la muerte y por encontrar al muerto, lo que les impide descubrir otras señales que van recibiendo. Luego, llamada o pregunta del resucitado. Después, reconocimiento de Jesús, adoración y envío. Es momento de Pascua. Es momento de buscar el encuentro con el resucitado. Experiencia personal ante Él, adoración y después salida hacia los hermanos. Creer en Cristo resucitado es un estilo de vida, donde el encuentro es primordial. La adoración, el siguiente paso. Y finalmente, el envío a los hermanos, a las periferias. Es la misión. Hoy es una buena ocasión para revisar hasta dónde llega nuestra fe en el resucitado. Que hoy el Señor te bendiga. Hoy es una buena ocasión para revisar hasta dónde llega nuestra fe en el resucitado.